Cañón de Tortillería Aunque vengan los franceses Cañones de Tortillería Y no me quitarán el gusto Y cantar con alegría Con las bombas que tiran Los bambas roben Se hace la garganta Tira un sol Y las hembras cabales En esta tierra Cuando nacen ya vienen Viviendo guerra, 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 guerra Y se tienden alegres De los abacios Y de los borriones De los abacios Y hasta saben hacerse Tira buzones Con las bombas que tiran Los bambas roben Son de piedra y no se notan Las muraditas que caen Son de piedra y no se notan Pa' que todos los franceses Se rompan las cabezotas Con las bombas que tiran Los bambas roben Se hacen la garganta Se hacen la garganta Tira un sol Y las hembras cabales En esta tierra Cuando nacen ya vienen Viviendo guerra, 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 guerra Y se ríen alegres Y de los abacios Y de los borriones Y de los abacios Y hasta saben hacerse Tira buzones Con las bombas que tiran Los bambas roben Muchas gracias Almería Gracias Almería Un placer Muchísimas gracias Muchas gracias Hasta siempre Gracias de verdad Muchas gracias Muchísimas gracias Hasta siempre Viva Almería Ale, 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 ale Ale, ale, ale Ale para todos vosotros Gracias Gracias Hasta siempre